Es un sueño que hemos tenido de muchos años atrás y que hoy lo estamos coronando gracias a la alianza que hemos hecho con Tuyo. Ellos son líderes en el mercado nicaragüense de comercio electrónico y ellos tienen la plataforma para la donación vía tarjeta de crédito. Esto para nosotros es de tal importancia porque sabemos y hemos tenido la necesidad de los nicaragüenses en el exterior de donar, pero no había el vehículo vendido por el cual ellos deberían hacerse presentes. Hoy lo que estamos haciendo es llevar una alcancía electrónica a todos los nicaragüenses en cualquier parte del mundo. Ahora ya no, que solo está en un país o en otro, ahora en cualquier parte del mundo ya pueden hacerse presentes a través de su donativo de una manera segura y confiable. Eso es bien importante. ¿Cuál es la meta? 22 millones de dólares. Y con esto me imagino que va a representar como una posibilidad más de... Eso esperamos, eso esperamos porque la obra de Teletón siempre hay cosas por hacer y necesitamos más recursos. Y hoy lo que estamos es atendiendo, satisfaciendo esas necesidades, esa demanda que ha abrido del canal de donación. Para nosotros es importante, esto no lo habíamos logrado en años anteriores, pero hoy, como te decía, gracias a esta alianza por lo que estamos logrando. Estamos muy contentos. Gracias.